En dos y uno. Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos que hacer en su programa una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. Y la llave se encuentra en el libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, del uno al terminar. Lemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertada de tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio a la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurá el que espera y llega a mil trescientos treinta y cinco días, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Amados y soberanos, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Gracias por el mensaje que encierra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a vivirla, a practicarla. Que cada fiel oyente, señor, y cada televidente pueda entender el tiempo en que estamos viviendo. Ten misericordia, oh Dios, de los gobiernos y de los hogares, y de la gente, oh Dios, que no saben qué están haciendo, qué están viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. De nuevo con ustedes en su programa, una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, hoy tenemos el tema centralizado, El tiempo del fin se acerca. Oiga bien el tema. El tiempo del fin se acerca. Y está basado en Daniel capítulo 12, del 1 al terminado, del 1 al 13. Y vamos a hacer algunas cuantas preguntas sobre el tiempo del fin. La Biblia dice o traza que hay un tiempo de siete años por un gobierno que va a venir, que se llama el anticristo, que va a dominar el mundo entero. Inclusive la economía, la religión y la vida política. Ahora, aquí dice, en este capítulo que leímos, que el tiempo del fin, Daniel, va a recibir y va a haber mucha violencia. ¿Qué usted puede decir sobre el tiempo del fin, el tiempo que está habiendo ahora y la violencia que estamos teniendo? ¿Tiene que ver eso con el tiempo del fin? Sí, son principios de lo que ha de venir en el fin de lo que habla la palabra de Dios. ¿Por qué son partes de los principios de dolores? Porque lo dice en el libro de Mateo capítulo 24, que son principios de dolores que están manifestándose ya. Y muchas veces lo tomamos de una manera que ya estamos en el fin del mundo. Y el fin del mundo no, porque queremos darle seguimiento por la palabra de Dios, que la iglesia está aquí todavía. Entonces no es el fin del mundo. Son principios de dolores que va a pasar la humanidad. Pero hay algo tan maravilloso que Dios nos habla por su palabra, que hay una salvación, hay un camino, hay una puerta de la cual nosotros tenemos que buscarlo. No es que no querramos, no es por un deseo, sino que lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque los tiempos del fin se están manifestando lentamente y vemos nosotros tanta violencia como mencionaba el pastor. Y sí, vemos en diferentes lugares, no solamente la violencia con armas, sino la violencia en la familia, la violencia en los matrimonios, la violencia en el gobierno. Las traiciones que hay, entonces todo esto estamos viendo que son principios de dolores. Eso es lo que se está manifestando ahora cuando se manifieste el anticristo, que en verdad eso va a ser más dolores, más fuerte todavía. Porque eso ya va a ser tanto como por la religión, tanto como la economía, tanto como la política. Eso va a ser más terrible todavía. ¿Por qué? Porque todo va a ser controlado solamente por un hombre mundialmente. Y va a ser que las raciones de alimento, de la forma que tenemos que hablar, de la forma que tenemos que predicar, que podemos y que no podemos hablar. Todo esto va a ser un control, pero todavía el anticristo no está. Pero los principios de dolores o la manifestación de estas violencias que estamos viendo, sí son principios de dolores. Y así que es necesario buscar de Dios para no pasar todo esto, porque viene más fuerte. Estos son unos principios. Cuando decimos principios es que estamos viendo nosotros cómo se va a manifestar el anticristo. ¿Qué el anticristo va a hacer a la humanidad? ¿Qué castigo? ¿Cómo lo va a humillar? ¿Cómo va a hacer que no puedan hacer más el ser humano, sino que va a ser controlado solamente por el anticristo? Que es el mismo Satanás, pero que usando a una persona como un gobernador o como un presidente, tomando control en el mundo entero. Así que invitamos por la palabra de Dios que hay una salida, hay un camino que es en Cristo Jesús. Pastor. Amén. En este capítulo 12 de Daniel, nosotros encontramos varios puntos de suma importancia conforme al tiempo del fin. Y como usted dijo, por ejemplo, si hablamos del tiempo del fin, ¿el fin de qué? El fin de los siglos. ¿Do? ¿Fin de qué? Fin del mundo. Y tres, el fin de Satanás. Es decir que automáticamente hay tres fines que la Biblia dice, y como usted también está expresando, que se le llama primeramente el principio de dolores o tiempo de angustia. Antes de la segunda venida de Cristo Jesús venir a la tierra, hay lo que se llama la gran tribulación. Y hay lo que se llama principio de dolores. Ahora, ¿qué es lo principio de dolores? Y ahí te puede explicar. Sí, principio de dolores vemos nosotros, primero, de la negación a Dios. Muchos vamos a caer en la incredulidad en la incredulidad, en apartarnos de la fe. Ese es uno de los principios de dolores, porque los que ya hemos conocido la verdad y nos apartamos de la verdad, este es uno de los principios de dolor que vamos a tener. Ahora, la persona que no conoce a Dios, va a tener dolores, va a tener dolores, pero no más el que ya ha recibido, que ha conocido la verdad. Y vemos nosotros, eso es uno de los principios de dolores, otro también de los principios de dolores es a la familia, que va a haber mucha destrucción en la familia. Y sabemos nosotros que Dios formó la familia, creó la familia, ¿para qué? Para que nosotros nos presentemos, presentemos la familia delante de Dios. Y todo esto no va a haber familia en una unidad, sino que todo va a ser, que va a estar dispersada, la familia va a estar separada, va a haber una división, va a haber una traición, va a haber un solo holocausto, un solo problema va a haber. No vamos a tener en la familia, no vamos a tener una familia que presentarle a Dios. Y son muchos los principios, no solamente porque vemos nosotros, nos enfocamos solamente en lo que habla la Biblia, que en principio de que va a haber un anticristo, que va a haber un gobierno, que va a haber una moneda que va a regir en todo el mundo. Y más nos enfocamos en esto y no nos vemos, no nos damos cuenta que los principios de dolores ya están, porque pastor y amigos televidentes, no vemos una familia establecida, una familia unida. Siempre hay una traición, siempre hay un engaño, siempre hay una mentira, hay una falsedad. Y vemos nosotros en los gobiernos, hay corrupción. No hay un gobierno que no tenga corrupción. Todos son corruptos. ¿Por qué? Porque esto está manifestando a través de Satanás. Está entrando en todos los gobiernos, está entrando en los reyes, está entrando en toda la humanidad. ¿Para qué? Para que no pueda, que la verdad llegue a los corazones de estas personas. Entonces es muy importante que las angustias, los dolores, los principios de dolores, no solo lo que dice la palabra de Dios, sino que la vivencia que nosotros estamos teniendo en este mundo, en estos días, es de que no podemos servirle a Dios. Muchos estamos dejando el camino de Dios y eso es uno de los principios de dolores más fuertes que yo veo, pastor. Amén, gloria a Dios. Gracias, varón. Bien, hablarle, como dice el varón aquí, el principio de dolores, es que antes de que venga la gran tribulación, antes de que venga la esclavitud a los seres humanos, van a suceder cosas como las mujeres, dice el Señor, como las mujeres que están encintas, que antes de parir, le dan unos dolores. Y eso va a pasar antes de que venga la angustia terriblemente, van a haber cosas que van a perjudicar a la raza humana, como es que, como es la escasez de alimento, como que, como la sequía que va a haber, como que, terremoto en diferentes lugares, como que, como guerra que va a haber, como que, como peste o enfermedades que va a haber. Usted ve, son principios de dolores, pero no es el fin. Entonces, ahí es que tenemos que entender. Vamos a leer aquí el capítulo 12 de Daniel, algunos versículos, y luego pasemos a otro versículo que es muy importante. Leamos a Daniel 12 para que veamos sobre el tiempo de angustia. Ok, tiempo de angustia. Eso lo encontramos, eso lo, Jesús lo dijo, el Hijo de Dios. Vamos a leerlo a Mateo 24, de 19 al 22. Mateo 24, de 19 al 22. Para que vean lo que es la gran tribulación, lo que es tiempo de angustia terriblemente, ¿entiendes? ¿Cómo va a pasar? Y la gente, y aún los niños, hasta los niños que son inocentes. Mas hay de las que están en cintas, y de las que críen en aquellos días. Ora, pues, que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, más por la causa, por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Te ve? Y automáticamente los días están cortos. Sí. Ya pasó diciembre, y ya está ahí a la vuelta de la esquina. Sí. Ya pasó el año, y ya terminando, o sea, principios de dolores, pero a la misma vez, tiempos de angustia y desesperación, o lo que se llama, ¿entiendes? La gran tribulación. Dice que habrá gran tribulación, cual no se ha visto, ni se verá como esta. Óigame bien. Dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días se van a estar. Usted se acuerda a dormir, y ya cuando abre los ojos, ya tiene que levantarse otra vez. O sea, los días están cortos. Están cortos. ¿Qué? Y más la desesperación. Lo que va a venir, la escasez, porque cuando se llama aquí gran tribulación, es que la gente no va a poder, usted no va a ser dueño de nada. Toda su pertenencia va a pertenecer a este gobierno que va a dirigir. ¿Entiendes? Vamos a leer a Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, del verso 1 hasta el 4, para que veamos bien cómo va a ser este gobierno. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie no se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Usted ve varias cosas que vamos a entender en el principio de los dolores para entrar al tiempo del fin. Número uno, este gobierno no vendrá, óigame bien, y es muy importante que usted lo entienda, porque no va a venir así por así. Primeramente tiene que haber unos cuantos sucesos, tiene que haber una cuanta cosa que tiene que acontecer antes de que venga. Número uno, se va a sentar en el templo, haciéndose pasar como Dios. Va a conquistar gente, primeramente lo que va a tratar de conquistar, de engañar, haciendo prodigios y milagros. Es más, vamos a leer el versículo 8 y 9, va a ser prodigios y milagros mentirosos. Y entonces manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Te ve? Va a ser prodigio mentiroso, mucho milagro. Va a ser muchísimas cosas y la gente va a creer, te ve. Se va a hacer pasar, ¿por cómo? Por Dios, por el Mesías. Va a tratar de engañar a Israel. No, le va a poner una marca en la mano derecha o en la frente a la gente. O sea, todo va a patenarse, se va a esclavizar. Como los tiempos de Egipto, como los tiempos de Babilonia, con Nabucodonosor. Como los tiempos de Medo-Persa, ¿entiendes? Los tiempos de Grecia. Va a hacer esa cosa. O sea, vamos a leerlo, capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 14 en adelante. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Eso es lo que va a hacer, debe. Todas esas cosas vienen antes de que Cristo venga, antes de que sea el tiempo del fin. Va a haber un tiempo de angustia, de desesperación, y es bueno que usted entienda que es un tiempo de siete años. Ustedes, siete años. Ahí ya lo leímos aquí en el capítulo 12, entiende, de Daniel, y en Apocalipsis también dice, tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. O sea, un año, dos años, y tres meses, y seis meses. Seis meses. Que son tres años y meses, porque está dividido en dos. Está dividido. Es importante entender esto, amigo televidente, que usted entienda, para que pueda darse cuenta cómo se está cumpliendo el tiempo. Primero, primeramente, va a haber, entiende, una conquista. Ahí vamos a leer el capítulo 6 de Apocalipsis. Una conquista. Va a venir un caballo blanco estableciendo la paz. Caballo blanco significa paz, ¿entiende? Pues es una paz esfímera, o sea, corta, no es duradera. Hasta que él se sienta como rey. Y vi al cordero, abrió uno de los sellos, y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y mire, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue a dar una corona, y salió venciendo, y para vencer. Él va a vencer por la conquista, porque va a establecer la paz. Mire, el mundo va a estar en una convocción de guerra. Va a estar en un tiempo de zozobra, de oscuridad, de mentira, de engaño, que entonces, va a pasar, que él va a venir a establecer la paz. Los gobiernos van a estar en guerra, y él va a establecer, él va a establecer la paz, suena bien. Pero es una paz, ¿qué? Esfímera. Esfímera. Es una paz corta. Pero él va a unir. Ahora, ¿quién va a establecer la guerra? Bueno, la Biblia dice que el mismo Satanás va a los reyes de la tierra para llevarlo a la guerra. Vamos a leerlo. Está en el capítulo 16, del verso 12 en adelante de Apocalipsis. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Se ve? Entonces, primeramente, él se va a sentar como Dios y va a tratar de conquistar, en la parte religiosa, ¿se ve? Porque dice que se siente en el templo, en la parte religiosa. Ahora, por eso va a venir la apostasía. ¿Qué va a venir? La apostasía. La apostasía. ¿Qué es apostasía? Negar a Dios, decir que no existe Dios. Y ese es uno de los pecados más grandes que uno comete delante de Dios, negarlo a él, sabiendo que sí Dios existe, que Dios fue el que formó y creó la tierra, los cielos, y todo lo que en el planeta tierra hay, es Dios que lo hizo. Entonces, blasfemar o negar es negar a Dios. Entonces, vemos nosotros que va a acontecer eso, que el anticristo va a hacer eso. Va a hacer que, como decía el pastor, va a entrar la religión, porque la religión es que muchas personas tienen su religión, tienen su congregación, tienen su lugar, tienen algo de qué creer, pero va a venir Satanás a tomar control de eso. Y eso, por eso dice, y habla aquí también del falso profeta, falso profeta que va a ser uno que va a hacer señales también, pero mentirosos. ¿Por qué? Por medio de Satanás. Y vemos nosotros que entonces aquí se está preparando, muchos países están preparándose para la guerra, pero esto va a ser la guerra con Dios, pero ¿cómo van a pelear con Dios? Está hablando del pueblo que él escogió desde el principio de la fundación del mundo, que es a Israel. A esto es lo que está hablando el capítulo 16 también de Apocalipsis, que es al pueblo escogido de Dios, a Israel, que todos estos reyes y todos estos países se van a reunir para la gran batalla con el Dios Todopoderoso, es a Israel. Cuando Israel se ha invadido, o que da la guerra a estos reyes y toda esta parte de Oriente, Occidente, vamos a ver nosotros que ahí es que vamos a ver la manifestación del poder de Dios, protegiendo y dándole la victoria al pueblo que él escogió desde el principio del mundo. Amén. Si es importante comprender esa verdad, lo que acaba de decir el varón, y es que el anticristo va a tratar de sentarse primeramente como un hombre de paz, como un hombre que no hace daño, pero va a haber un tiempo de angustia en el sentido de mentira, de falsedad, de engaño, de control, de dominio, de esclavitud. ¿Te ves? Entonces va a tratar de meterse, y por eso va a venir la apotasía. Mira, la apotasía es, como decía el varón aquí, es negar la fe. La gente va a negar la fe. ¿Por qué? Número uno, los ministros de Dios van a estar corrompidos, van a ser sobornados. Un profeta de Dios que venga a aplicar la palabra, como por ejemplo yo, que estoy aplicando la palabra de Dios, y me debe sobornar por un gobierno que viene aquí, me da dinero, entonces yo hago la, creerle como que es Dios. ¿Te ves? Entonces la gente va a negar la fe. Es más, vamos a leer los espetaclarí, 1 Timoteo capítulo 4, de versículo 1 en adelante, para que vean, que muchos van a apotar de la fe, escuchando a doctrina de demonios. ¿Te ves? Y a maestros, conforme a concupiscencia, gente hablando mentira. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo que autorizar a la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Te ves? La apotasía. Es decir que yo voy a prohibir los alimentos, mejor, ya me. Ya lo van haciendo muchos ministros, muchas personas. ¿Entiendes? No, no, no. No coma esto, no coma esto. ¿Entiendes? ¿Cómo es si David lo hace para comer? Hay alimentos que sabemos que no podemos comer, que nos hacen daño. Pero cuando ya se prohíbe, hay un control. Otro punto de apotasía es en el mismo púlpito. Cuando usted ve un hombre andando en ropa menores, hace por ejemplo que yo esté predicando y viviendo con otra mujer y con otro hombre, como está sucediendo ahora mismo. Son muchos ministros y muchas personas que están dejando a su esposa o a su esposo para vivir con otras personas del mismo sexo. Entonces, eso es apotasía. Bailar en el púlpito, hablar mentiras en el púlpito, hacer decir que Dios dijo cuando Dios nos ha dicho. Eso es apotasía. ¿Usted ve? Entonces la gente está viviendo eso. Hay mucho engaño. ¿Sabes cuánta gente está pidiendo dinero y engañando a la gente? Y manda para acá mil para que reciba un milagro y esto para que vea que Dios lo va a bendecir. De tanto. Esos robos, esa apotasía. ¿Usted ve? Todo lo que es en contra de Dios. Estamos diciendo estas verdades para que vean que viene el tiempo de fin. El fin se acerca. Y Dios quiere que ustedes aprendan para que no se dejen engañar dónde es, quién tiene la verdad. ¿Usted ve? Hay más de 7700 iglesias o religiones en el mundo. ¿Entiendes? Y las 5 principales está la judía, o sea, Israel, está los Mahoma, ¿me entiendes? Los musulmanes, está la iglesia cristiana, está los hindú y los budismo. Son las 5 principales en el mundo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál de esas tiene la verdad? Ahí es que está el problema. Se llama ahora el ecumenismo. El anticristo va a unificar, por eso se va a sentar en el templo, va a unificar todas estas religiones que hay en el mundo. Se llama ecumenismo. Cuando usted escuche esa palabra, ecumenismo significa la unificación de todas las religiones. Se van a unir y ya hay un principio de congregación. En el año 1987 en Toronto, Canadá, ¿me entiendes? Hubo un comodario de la religión del primer Vaticano aquí en el continente americano, ¿entiendes? Y se unificó allí, se promulgó y se dijo, ¿entiendes? Que todos somos un mismo pueblo, que todos somos un mismo concepto, que pertenecemos a un mismo Dios, que no hay diferencia. Y se puso entonces a cantar la música. Entró por la música. Ahí fue cuando varios de los artistas del mundo vi que se convirtieron, ¿entiendes? Incluyendo a Bobby, Richard Ray, ¿me entiendes? Y luego encontramos nosotros a otros, a Yuri, a muchísimas gente que se convirtieron en ese tiempo. Y luego pasamos también a Juan Liguerra, muchísimas gente que se han convertido, ¿entiendes? Pero siguen vendiendo sus discos de afuera como si usted se convierta en el Señor y vendan música. ¿Por qué? Lo que pasa es que quieren también acaparar, ¿qué? El campo cristiano. Como ya está esta competencia ya en el mundo, pues ahora vamos a explorar el campo cristiano. ¿Sí? Y por eso comienzan a agravar para Dios. Pero siguen con la apotasía porque están haciendo cosas que no son conformes a Dios. ¿Eso significa qué? Andar en ropa menores. Muchos pastores, ¿me entiendes? Que están predicando y están cogiendo dinero o están engañando a otros. ¿Entiendes? Y muchos profetas también. Todo eso es apotasía. ¿Qué es la apotasía? No podemos tapar eso con una mano. Ahora, ¿cómo no podemos dejarnos engañar? Ahí es que está el problema. Porque vamos a Apocalipsis otra vez para que vean que van a ver, se va a quitar la paz, va a haber guerra, caballo negros, bermejo, que significa derramamiento de sangre. Y mire, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello oía el tercer ser viviente que decía ven y mira y mire aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. Ve bien primeramente el caballo blanco que va a establecer la paz aparentemente pero es mentira ese engaño es efímera segundo después que tiene todo dominado toda aquella gente que no quieren obedecerlo que no quieren someterse que ahí que entra Israel aquí que entra Israel vamos a leerlo está en Ezequiel capítulo 38 del 1 en adelante para que veamos que todas las naciones se van a reunir todos los países de Arabia y parte europeo entonces se van a unificar para venir en contra de Israel para atacar a Israel y destruirlo pero Dios va a libertarlo vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetizas contra él y di así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo estoy contra ti oh Gog príncipe soberano de Mesec y Tubal y te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes de todo en todo equipado gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas Persia Cus y Fud con ellos todos ellos con escudo y yelmo Gomer y todas sus tropas la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas muchos pueblos contigo prepárate y apercibete tú y toda tu multitud se ha reunido a ti sé tú su guarda de aquí a muchos días serás visitada al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos al monte de Israel que siempre fueron una desolación más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente subirás tú y vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo así ha dicho Jehová el Señor en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás subiré contra una tierra indefensa iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojo ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra el punto ese se llama Israel que está en el mismo corazón de la tierra pues todas las naciones ahí dice ahí God el Imam God está implicando a Rusia entiende entonces Alemania todos esos países europeos van a venir en contra entiende ahí dice Persia entiende dice Kuz que se refiere a Irán Irak todos esos países del medio oriente vienen entiende muy importante para que vean incluyendo los Estados Unidos dice más allá del norte vienen también se va a unir a toda esta gente para atacar a Israel ¿por qué? porque el anticristo ya leímos ahorita entienden Apocalipsis 16 de 12 en adelante que son tres espíritus de manera de rana que van a engañar a los reyes de la tierra a los presidentes de la tierra para unir a la batalla para llevarlos a Israel eso es lo que está diciendo ahí dése cuenta que esos son principios como decía el varón ahorita del fin principios de dolores no es el fin porque hasta que no se establece el anticristo y venga Cristo y lo mate de no haber el fin porque hay un reino milenial que se llama el reino de Cristo y ese es el último reino que va a haber aquí la paz dice que van a haber mil años de paz el único que va a establecer eso es el Señor pero ningún gobierno ningún hombre podrá establecer la paz solamente viene con engaño con falsedad a engañar a la humanidad por eso que van a ser prodigios y milagros número uno por la religión primeramente va a entrar en la religión y eso es apotasía ¿sabe cuánta gente como yo digo en calzoncillo de que predicando enseñando la palabra robando mintiendo engañando y haciendo de que prodigio y mucho movimiento y cuántas cosas todo eso es apotasía se muestra de entenderlo no se vive por el espíritu y esto hay que vivir por el espíritu porque esto es espiritual esto no es emocional por eso va a haber muchos milagros ahora mismo gente de enfermedad usted ve como la gente se dejaron dominar y el gobierno dice una cosa y forzando a la gente que tiene que vacunar y cuántas cosas oye pues se nos va a hacer nada eso solamente es un principio de dolores porque lo que viene va a ser peor va a marcar a la gente ya lo vimos ahorita aquí o aquí el mar le van a poner un microchip para dominarlo para controlarlo y ya tenemos el sistema ya el sistema está establecido ya usted pasa por un sitio y cuando pone los ojos ya se abre la puerta usted puede entrar porque ya está establecido muchos de los niños en Bruselas cuando nacen le ponen el microchip ya mucha gente lo que están haciendo es que lo están monitoreando del hospital porque le pusieron una bálvula aquí en el corazón o sea son cosas que se están estableciendo prodigios porque la tecnología ya ha avanzado todas esas cosas la gente no sabe y por eso entonces la gente va a ser engañada imagínese que le van a quitar a los niños ya leímos ahorita en Mateo 24 que dice claramente hay de las que estén encintas y de las que escriben en aquellos días oíeme bien hay de las que escriben hay de las que estén encintas porque va a haber gran tribulación usted no va a poder controlar a sus hijos si hoy en día no se puede controlar a los muchachos porque el gobierno se los quita y se los da el departamento de la familia cuando le hacen algo ¿me entiendes? imagínese cuando esté ese tiempo que todo va a pertenecer al gobierno su casa su trabajo su tienda los bancos van a quebrar solamente va a haber un solo banco mundial y ya está ese banco ya está solo que no está funcionando por eso que va a estar una sola moneda mundial todo yen japonés el dólar el euro todo va a caer y el bitcoin ahora que viene ¿me entiendes? todo eso va a caer surge una moneda con el 666 escúchenme lo que le estoy diciendo por eso mucha gente venga y ya usted no podrá comprar ni vender no podrá trabajar a menos que no tenga la marca ¿se da cuenta cómo va a ser ese tiempo? mire antes de que esto suceda Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruda ¿qué? ese es el producto clave él viene a llevarse a la iglesia y no va a bajar aquí ahora en su segunda venida visible viene a matar al anticristo y a establecer el renominal pero en el rato de la iglesia él le dice ¿cuándo es? ¿y cómo va a ser? solamente a los que estén andando en santidad los que estén obedeciendo a Dios los que estén viviendo la palabra donde no hay engaño ni mentira en su labio donde no hay hipocresía donde no están adorando a otro Dios sino al Dios verdadero esa gente se va a desaparecer de aquí millones de personas van a desaparecer de la faz de la tierra escuchen lo que le estoy diciendo y cuando eso suceda entonces se va a manifestar el anticristo vamos a leerlo ahí en segunda de la licencia capítulo 2 del 6 en adelante para que vea que hay alguien que está impidiendo la manifestación del anticristo pero cuando se ha quitado de en medio entonces se manifiesta este hombre inico leámoslo segunda de la licencia 2 del 6 en adelante y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces manifestará aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida ok no te ve te ve hay alguien que está impidiendo la manifestación del anticristo y ese es el espíritu de Dios en la iglesia porque el espíritu de Dios está cubriendo la iglesia por eso es que no todo el mundo que está en la iglesia es de Dios porque la única señal que tienen es el espíritu santo y si no tienen el espíritu santo usted no se va no se evita que no va usted entienda que no están todos los que son ni son todos los que están esto no es porque yo estoy predicando y sepa mucha biblia y se la siente no por eso yo no me voy no yo tengo que vivir en santidad tengo que andar vamos a verlo ahí en el libro de Gata 5.25 si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu yo tengo que andar en el espíritu ¿entiendes? o sea en santidad en pureza ser un hombre íntegro fiel ¿eh? un hombre santo que se vea a Dios en mí ese es un hombre que se va pero si yo entiendo que sepa mucho y que hable mucho y que hable muy bonito no eso no no incluye con Dios Dios no hace excepción de personas Dios quiere gente santa pura ¿eh? real transparente eso es lo que Dios está buscando y eso es lo que tenemos que vivir entonces tenemos que andar y vivir por el espíritu si es muy importante si es muy importante lo que acaba decir usted pastor que vivir en el espíritu no hay quien nos engañe pero es lamentable como estamos viviendo un evangelio muy pobre podemos decirlo no porque Dios sea pobre no sino que nosotros mismos estamos haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado el nombre de Dios sea ofendido ¿por qué? porque no vivimos en el espíritu hay que vivir en el espíritu para poder nosotros comprender atesorar tener la palabra en nuestra vida y vivirla cada día porque es por el espíritu santo por nosotros no podemos hacer nada y algo muy importante que nuestro señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo 24 4 dice mira que nadie os engañe el mismo nos da a nosotros no solo una reflexión sino nos dice cuídense que nadie los engañe cuántos son los engañadores cuántos engañadores hay en esta tierra ahora ministros que vienen a engañar al pueblo de Dios del cual Dios nuestro señor Jesucristo ha pagado el precio por ellos y vemos nosotros cómo vienen a engañar falsos profetas falsos maestros falsos pastores falsos ministros por eso que cuando se habla de la palabra de Dios aquí a través de estos canales de televisión usted tiene que pensar los espíritus tiene que leer si está en la palabra lo que estamos diciendo a nosotros no es a todos decirle amén porque porque la palabra hay una guianza hay un manual que nos dejó Dios a nosotros a través de su palabra que tenemos que nosotros siempre leer la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios de qué es lo que nos dice Dios qué es lo que va a venir después qué es lo que viene acontece cada año que pasa es porque va a venir cosas más fuertes entonces qué nos dice Dios cómo nosotros podemos salir de toda esta tribulación o cómo nosotros podemos salvarnos de estas aflicciones es a través de su hijo amado Jesucristo por eso él mismo el libro Mateo 24 4 dice mira que nadie os engañe son muchos los engañadores que hay en esta tierra algo que mencionar pastor también de las personas que piden dinero de las personas que tienen que hacer esto que tienen que aportar esto que tienen que dar para que Dios los bendiga Dios bendice aquel corazón alegre que está entregado por qué porque nos dice que si estamos en Cristo somos nueva criatura es por Cristo Jesús es que Dios nos va a bendecir no nos va a bendecir porque nosotros aportemos o que hagamos como decía el pastor que sepamos mucho la palabra de Dios no es la vivencia delante de Dios agradando a aquel que nos salvó que nos rescató que nos cambió que nos transformó a él es que tenemos que agradar y mucho nos hacemos que nos viene la vanagloria que todo lo que si oramos por alguien se está en esa persona y decimos que somos nosotros no podemos hacer no se dejen engañar pueblo de Dios pese en los espíritus a ver quién está hablando quién está predicando qué hay de verdad detrás de esta persona de lo que está diciendo si está bajo la guía del poder del Espíritu Santo y lo que se está predicando es que está en el manual de Dios es a Dios que se da la gloria y honra porque él es el que hace todo nosotros solamente recuerden amigo televidente hermanos en Cristo somos nada más instrumento en la mano de Dios solamente eso es lo que somos nosotros y por gracia a través de su de su hijo amado Jesucristo es que él nos da poder nos da autoridad nos da dominio propio no podemos nosotros predicar la palabra de Dios pero con la guianza del Espíritu Santo esto no es el de mucha letra esto no es el mucho conocimiento porque esto como decía el pastor claramente y la palabra nos dice que es a través de Jesucristo que tenemos otra salvación él es el que nos va a salvar porque dice en el libro capítulo 4 de Hechos 12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos tener salvación solamente en Cristo no nos dejemos engañar hay que pesar los espíritus y que nos dice nuestro señor Jesucristo en el capítulo 24 Mateo mirada que nadie nos engañe no nos dejemos engañar porque Dios ha pagado a través de su hijo hermano Jesucristo ha pagado el precio por ti por toda la humanidad para que nosotros podamos tener un camino podamos encontrar la promesa de Dios es a través de su hijo amado Jesucristo no por nadie no por un profeta no por un pastor no por un ministro no por un maestro o un apóstol no es a través de Cristo Jesús este es el nombre que tenemos salvación transformación cambio vivencia la vida espiritual es a través de Jesucristo con su santo espíritu es que podemos nosotros entonces poder saber y pensar quien está detrás de lo que se está predicando quien es este hombre de Dios si es verdad porque mucho como decía el pastor muchos profetas traen mensajes de Dios y que Dios no ha dicho nada y engañan al pueblo y vemos nosotros son muchas las personas que están que no quieren servirle a Dios como que Dios les hubiera hecho algo al contrario nosotros tenemos que rendirnos a Dios humillarnos a Dios reconocer que nosotros somos que necesitamos de Dios Dios no necesita a nosotros nosotros somos los que necesitamos de Dios pero como tenemos que acercarnos a Dios es como dice la palabra de Dios en santidad en espíritu andar y vivir a diario es la manera que nosotros podemos entonces agradar a aquel que nos rescató agradar a aquel que nos ha cambiado nuestra vida que nos ha cambiado nuestro ser que nos ha dado una familia que nos da una salvación nuestra vida a él tenemos que agradar todo el tiempo no al hombre porque muchas veces nosotros queremos agradar queremos agradar a Dios en cántico queremos agradar a Dios en la manera de que sentimos pensamos no esto no es un sentir en el evangelio no es un sentir es una vivencia a diario con Cristo Jesús porque porque sabe dice nuestro Señor Jesucristo toma tu cruz no dice toma mi cruz toma tu cruz o sea que tenemos que tomar nosotros todo nuestra todo lo que nos pasa cada día y tenemos que traérselo a Cristo para que él nos dé ese descanso para que nosotros estemos trabajado cansado vengamos a él y él nos da el descanso y nos dice claramente que aprendamos de él ser humilde ser humilde quiere decir es humillarnos es reconocer que hay un Dios más arriba de nosotros que nosotros solamente somos instrumento en la mano no te dejes engañar amigo televidente hermano en Cristo hermanas que le sirven a Dios escrudille la palabra porque en ella encontramos vida eterna y aquí está la vida eterna no hay otro lado que podamos encontrar vida eterna salvación solamente en su hijo amado Jesucristo así que adorando y glorificando el nombre de Dios viviendo en espíritu y en verdad ¿para qué? para poder tener ese gozo poder tener esa paz saber que tener esa autoridad ese dominio propio y no dejar que el mundo nos esté jalando para desviarnos a la mentira y quitarnos de la verdad así que el mundo ofrece muchas cosas pero Dios nos dice claramente que si nosotros nos acercamos y lo buscamos a él y creemos que lo hallamos él está ahí así que recuerda hay que agradar a aquel que nos rescató y nos salvó y que nos da vida eterna amén gracias varón bien continuando con el tiempo del fin que se acerca miremos lo que Daniel nos dice a nosotros que era para el tiempo que estamos viviendo nosotros por eso ustedes tengan cuidado no pongan sus ojos en ningún hombre en ningún hombre la Biblia dice en Hebreo capítulo 12 y versículo 2 que tenemos que poner los ojos en Jesús el único autor y consumador de la fe se llama Jesucristo vamos a leerlo Hebreo 12 2 vean bien escuchen eso no ponga su mirada en ningún hombre en ninguna mujer tiene que ser solamente en Cristo Jesús puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ¿quién murió en la cruz de Calvario? ningún hombre solamente Jesucristo y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y él va a venir a establecer su reino por eso solamente en él hay que poner la mirada no la ponga no siga hombre olvídese son muchos los falsantes que se han levantado y también hay falsos hermanos vamos a leerlo en Gálatas capítulo 2 ¿entiendes? vamos a leerlo del uno en adelante miremos allí que hay falsos hermanos que vienen a expiarnos y van a hablar peste de nosotros ¿ustedes ve? como no somos de ellos ellos van a hablar para mancharnos para que la gente deje a Dios ¿ustedes ve? ese es el punto que usted tiene que tener cuidado leamos después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud así que no hermanos no importa que hablen mal de ustedes no importa que traten de quitarle el testimonio que le metan el cuchillo por detrás que lo traccionen esa cosa tiene que suceder nosotros no somos mayores que Jesús vamos a leerlo en Mateo capítulo 5 del 11 en adelante o sea ya el Señor pasó eso los profetas pasaron eso entonces nosotros tenemos que continuar alabando a Dios glorificando a Dios predicando y enseñando la verdad eso es lo que Dani está diciendo porque eso en el tiempo del fin bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros así que usted no se sienta mal por eso ahora que sean mentiras que no saben porque usted está dando mal testimonio eso es diferente usted viene aventurado cubando es mentira que la gente está diciendo cosas que no son con el fin de reducirlo a esclavitud entonces nosotros tenemos que mirar que eso pertenece al tiempo del fin son cosas que tienen que ver vamos a leer otra vez a Daniel capítulo 12 del beso 4 en adelante para que vea lo que dice Daniel que va a venir en estos días ahora Daniel se le mandó que se yace que no lo hablaba porque era para el tiempo de él era para el tiempo de nosotros le damos pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo Daniel miré y hay aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando será el fin de estas maravillas y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas como dices que va a suceder todas estas cosas para el tiempo del fin séllalo que no es para tu tiempo ahora se ha aumentado la ciencia muy importante miren que está llegando segundo dice allí que muchos van a correr de aquí para acá está la gente moviéndose por todos los sitios hay mucha dispersión en muchos países en muchos países es que sí tercero dice allí tiempo tiempos y la mitad de un tiempo que son qué tres años y medio cuando comience estas cosas solamente va a durar tres años y medio porque los otros tres años y medio van a ser de gran tribulación que Dios va a permitir vamos a leer el capítulo 16 de Apocalipsis va a haber úlcera las aguas se van a convertir en sangre no va a haber viento esos son los últimos tres años porque entonces vendrá el Señor para quitarte toda esta inmundicia toda esta corrupción toda esta mentira toda esta idolatría toda esta paganismo Dios va a quitarlo tiene que limpiar la tierra la tierra va a ser limpia aleluya y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se secó se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre y oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor el que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas mire lo que va a venir ¿me entiende? ese ángel del fin ese ángel del fin que había venido todas estas cosas Dios va a culminar la gran tribulación con estas cosas por eso que es importante vivir en santidad por eso que es importante obedecer la palabra analice su vida como usted está está agradando a Dios a quien usted está adorando a quien está siguiendo ¿eh? no siga hombre no adore hombre no adore mujer no siga mujer ¿eh? adore a Dios viva la vida vamos a leerlo Dios requiere en nuestro diario vivir está en primero de Pedro capítulo 1 de besos 15 a 16 dice allí hermano que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir esto no es así ¿me entiende? de yo ir a la iglesia sentarme ahí en el templo y de dar un pantaloncito a una gente un par de pesos no mire como tiene que ser sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo en toda nuestra manera de vivir tengo que ser santo como yo me baño como yo me visto como yo como como yo duermo como yo dialogo como yo camino tengo que ser santo todo como tengo intimidad con la esposa tiene que ser santo todas esas cosas porque hay perversión hay corrupción hay inmoralidad terrible entonces Dios está llamando santidad porque él es santo dice ser santo porque yo soy santo entonces quien viene a buscar al pueblo es santo por su iglesia tiene que ser santo estos no son cantos de carne chuleteros que están andando por ahí tienen que estar en santidad bien parado firme transformado por la sangre de Jesucristo le lucha y esto es lo que Dios está le mandando una santidad sin la cual nadie verá al Señor por eso es que esto antes de que venga el tiempo del fin Dios va a mandar su espíritu para ver un recogimiento del Espíritu Santo de la iglesia que la iglesia ande en la santidad de Dios por eso Dios va a llenarla de su poder por esto hay que pagar el precio tenemos que vivir una vida como las que Dios dice si seguimos llegando a dar cuenta que es lo que Dios está le mandando de sus hijos de los ministros de los pastores de los profetas porque tenemos mucha falsedad tenemos muchas mentiras mucho engaño y por eso que se va a establecer el gobierno mundial para marcar a todo el mundo pero Dios lo va a quitar del medio Dios va a quitar lo del medio Dios se va a manifestar y usted a quien pertenece como usted está viviendo como usted vive hoy está ahí lamentándose cuantas cosas de la gloria a Dios por todo lo que está pasando porque si al árbol verde le hicieron esto cuéntanos más al seco porque el siervo no es mayor que su señor y si él vivió esa vida glorifique a Dios manténgase en santidad porque pronto va a sonar la trompeta vamos a leer los primeros capítulo 4 del 13 en adelante va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros juntamente con ellos seremos transformados para recibir al señor en los aires tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor eso es lo que se le llame el rato de la iglesia y va a ser de sorpresa va a ser que de sorpresa de sorpresa eh santo la biblia dice que estarán dos trabajando uno va a ser tomado y otro dejado dos en una cama durmiendo uno va a ser tomado y otro dejado y así es la biblia el rato de la iglesia va a ser de sorpresa el que está bien se va el que está más se queda aleluya usted va a ver muchísima ropa ahí muchísima ropa gente entiende porque se va a quedar la ropa la ropa no se va la ropa no se va lo que se ve este cuerpo transformado y glorificado entiéndame pero el rato se va a quedar con la ropa y por el medio de la ropa ¿qué pasó? ah sorpresa ¿cómo se está viviendo? se le llama rato de la iglesia que si Dios lo permite estaremos hablando en otra ocasión sobre el rato de la iglesia que ese rato de la iglesia es el levantamiento de la iglesia usted va a ver muchísimo accidente carros ¿me entiende? aviones y todo y mucha ropa donde quiera porque se han desaparecido los creyentes antes de que se manifieste el anticristo va a haber eso ¿qué? porque después viene el fin entonces necesitamos primeramente un orden que Dios tiene establecido siga usted en el versículo 7 en adelante de Daniel 12 amén y yo oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas aquí nos relata la palabra de Dios a través del profeta Daniel que serán cumplidas todo lo que haya acontecido ya 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 se haya establecido vemos nosotros que dice que será el tiempo del fin y muchos somos engañados o estamos engañados en la manera que decimos que estamos viviendo el fin el fin del mundo el que ya que hay un terremoto decimos que es el fin del mundo hay un huracán decimos que es el fin del mundo se manifiesta algo o aparece algo en el gobierno aquí en Estados Unidos o en Europa decimos que es el fin del mundo y no podemos atesorar y comprender la palabra de Dios cual es el fin del mundo porque porque dice claramente que hay alguien que lo detiene es el Espíritu de Dios está el Espíritu de Dios aquí haciendo su voluntad en nosotros cuando se ha quitado el Espíritu de Dios entonces vendrá la manifestación vendrán el cumplimiento de la palabra de Dios la iglesia no estará aquí la novia no estará la esposa de nuestro Señor Jesucristo no estará en esta porque no va a pasar la tribulación muy importante que comprendan amigos televidentes hermanos hermanas ministros que el pueblo de Dios la esposa de Dios la novia de Dios no estará aquí de Jesucristo no va a pasar la tribulación muchos decimos nosotros que estamos en el fin del mundo que esto es el fin del mundo vemos nosotros violencia ahora en Estados Unidos no es el fin del mundo son principios de dolores estamos viendo porque dice claramente que padres con hijos y hijos con padres van a haber una división no se van a comprender va a haber odio va a haber rencor va a haber angustia va a haber tribulación va a haber división muchas cosas no se han manifestado son principios de dolores como lo que dice la palabra de Dios a través del libro de Daniel entonces podemos nosotros también como decía el pastor y dice la palabra de Dios que se aumentará la ciencia y hemos visto la ciencia aumentada ahora bien tenemos que darle un poco de prioridad a lo que dice de la palabra que se aumentará la ciencia para que se aumentó la ciencia nos hemos hecho la pregunta por qué se aumentaba la ciencia nosotros aplaudimos la ciencia que está bien claro que si está bien para la humanidad pero que más hace la ciencia que hace la ciencia con el ser humano la ciencia lo que viene a hacer es dominando al ser humano en qué forma en que el ser humano vemos nosotros en las carreteras vemos nosotros en los trabajos en sin fin de cosas lo que está haciendo la ciencia y está yo lo digo de esta manera que está haciendo al hombre a ser como estéril no poder tener un movimiento no poder ya pensar porque va a haber la ciencia está gobernando la ciencia está de primero en todo vemos nosotros que cualquier momento podemos conectarnos en segundos a otro país o ver otro país a través de un video a través de una imagen vemos nosotros que es la ciencia entonces vemos hay la ciencia para se dio para los hombres para poder aprender más sobre todo esto de los aires y todo pero el hombre se ha corrompido en la manera de cómo cómo usa la ciencia y por eso que ahora nos damos cuenta que la ciencia ha dominado hasta los niños vemos los juegos electrónicos los niños están dominados ¿por qué? por la ciencia por lo que se aumentó vemos nosotros un niño de 3, 4 años ya con aquel juego una tableta que eso pasa día y horas perdida ahí ya no hay ese tiempo para los niños no hay ese tiempo con la persona no hay ese tiempo con los hijos entonces vemos nosotros cómo se aumenta la ciencia no permitamos que la ciencia nos gobierne sino que nosotros gobernemos a la ciencia que podamos nosotros manejar la ciencia y no que la ciencia nos maneje que es muy importante hay que leer la palabra de Dios para poder atesorar la palabra de Dios y comprenderla y saber qué tiempos estamos viviendo o los tiempos que estamos viviendo o los tiempos que están acercándose para destruir más a la humanidad pastor amén gloria a Dios concluyendo mire bien el versículo 8 como dice y yo oí más no entendí y dije señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días óyeme bien todo está calculado muchos van a correr de aquí para acá el que es impío va a hacer más impuente más violencia más sucedad más corrupción pero el que es entendido va a entender cómo andar en santidad se va a purificar más va a andar en la palabra de Dios se va a apartar de todo lo que no es de Dios para no participar en pecados ajenos este mundo está podrido este mundo pronto va a ser destruido por eso es muy importante Dios tiene preparado unos fuegos unos fuegos terribles y azufres vamos a leerlo en estos minutos que nos quedan ahí en 2 Pedro 3 del 7 en adelante están preparados Dios lo tiene ahí y eso es lo que va a haber por un lado la sangre va a convertir en sangre por otro lado va a haber calor terrible no va a haber aire y por otro lado fuego más o menos no ignoreis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día el Señor vendrá como ladrón de la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán ve usted lo que dice la palabra de Dios va a haber fuego terrible sobre la tierra así que hay que prepararse lo más pronto posible y eso es antes del fin ¿me entiende? antes del fin Dios tiene preparado canalizado pues entonces andemos santidad pastores que están escuchando hermanos hermanas amigos escucha la palabra la palabra de Dios el fin se acerca pero Cristo viene Señor gracias por tu palabra ayúdanos a vivir una vida en santidad agradable a ti a unirnos con los hermanos Señor a perdonar a quien nos ofende a estar en unidad matrimonial en los hogares oh Dios en nuestras comunidades ten misericordia ten compasión de esta humanidad te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús amén amén y amén nos veremos la próxima semana con el Señor mientras hermanos se despide de ustedes bendiciones bendiciones a la próxima semana con la ayuda del Señor porque lo esperamos muy pronto